Trabajadores administrativos del plantel 24 mostraron su desacuerdo al secretario general del sindicato independiente de los colegios de bachilleres, Joel Joaquín Martínez, con una medida que quieren tomar y para eso presentaron una contrapropuesta que dicen no ha sido analizada o aprobada. El secretario delegacional del COBACH 24, Nicolás Vitella Villegas, junto con otros agremiados, presentaron un escrito recientemente a ese dirigente a quien le expresan que en la pasada revisión de estructura enviaron su opinión en donde proponen la distribución de horas para sus compañeros docentes. Añadió que posteriormente han sostenido contacto vía mensajes y telefónicamente con el secretario de conflictos Ramón Trejo Rivera, pero sin obtener respuesta y que por lo tanto acordaron no aceptar ninguna resolución que el Consejo de Promoción Académica tome respecto a eso. De paso, invitaron a Joel Joaquín a que vaya a la institución en la fecha que seleccione para que los escuche y de lo contrario se verán en la necesidad de tomar medidas más drásticas. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Julio Reyes, en Mañana Multimedios.